Teleasistencia. Aquí tenemos un ejemplo de una aplicación sencilla en la que registraremos una encuesta realizada por un ciudadano, por un empleado, por una persona con dificultades, etc. Esta persona desde su dispositivo móvil o su ordenador podrá rellenar la encuesta y enviarla con todos los datos. Además, nos permite registrar la ubicación de la persona para después de realizar una explotación a nivel geográfico. Mandar flotas de teleasistencia haciendo una gestión eficiente del tiempo y del recorrido, realizar mapas de calor con posibles infectados, cuadros de mando donde podamos tener registrados todos los usuarios que han enviado encuestas, etc.